En tu gloria, quiero respirar tu aliento, conocer tu nuevo secreto Y mi corazón y mi mente, te los doy a ti por siempre Ven y haz lo que tú quieras, ser tuyo hasta que Fuego de Dios, quémame hoy, purificante y quémame otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificante y quémame otra vez Y te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías Y los años que he soñado, con todos a un lado Y a mi boca siempre hable, lo que venga de tu parte Que tú no serás mi querida, yo te doy toda mi vida Fuego de Dios, quémame hoy, purificante y quémame otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificante y quémame otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificante y quémame otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificante y quémame otra vez Solo quiero agradarte Solo quiero agradarte Y mi mundo entregarme Quita todo lo que quémame otra vez Quita todo lo que estorbe Para ti, quémame otra vez Quémame otra vez Fuego de Dios, 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 quémame otra vez